¿Cómo saber si un producto está saturado o no está saturado? Es una de las preguntas que más se repiten por todas mis redes sociales, incluido YouTube. Y bien, en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo saber si un producto está saturado o no lo está. Pero antes, déjame decirte una cosa. Lo primero que tenéis que saber, y que yo he dicho ya muchas veces, es que los productos normalmente no se saturan. ¿Por qué? Porque si un producto ha interesado a un grupo de personas hoy para comprarlo, ese producto siempre va a interesar a otro grupo de personas mañana para comprarlo. Sí que es verdad que si el vídeo tiene mil millones de visitas, pues la probabilidad de que todo el mundo lo haya visto es más alta. Pero, pero, no importa si un producto gusta hoy, siempre va a gustarlo. Que obviamente hay más gente que lo ha visto y el porcentaje de compra baja. Pero recordemos, como digo siempre y vuelvo a repetir, que los productos no se saturan, se satura el contenido, el enfoque de marketing. Pero aún ni así, te voy a enseñar en este vídeo cómo yo detecto o cómo yo intento ver si un producto está saturado o no. Así que, después de ver este vídeo, te van a quedar las cosas mucho más claras y vas a saber descartar muchos productos que no te sirven o que podrían no servirte. Así que, empezamos. Bien, el punto número uno y el que menos me gusta, pero que también es por donde empiezo la casa. Es decir, la casa se empieza siempre por el suelo y no por el tejado. Es ir a buscar otros vídeos o otras cuentas de nuestro producto o del producto que queremos comprar a TikTok. Yo normalmente lo hago en TikTok. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bien, yo he cogido dos ejemplos que los vas a ver en pantalla. Voy a poner el móvil. He cogido dos ejemplos muy conocidos en este canal, muy conocidos en el mundo del dropshipping orgánico, que es las bolas de Saturno y las consolas. La sombra de Mark, pero bien, solo es para que entiendas lo que yo hago, no para el producto en sí. Bien, yo lo que hago es venir al buscador de TikTok, como estás viendo aquí, y pongo Crystal Ball, que creo que está mal escrito, pero da igual. Pongo Crystal Ball, le doy arriba a la derecha, a Filtros, le doy al número de Me Gusta, y lo aplico así para ver los vídeos virales, porque los vídeos que tienen pocas visitas ni me importan. Bien, aquí podemos ver un vídeo, otro vídeo, otro vídeo, podemos ver que aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay dos más, ¿vale? Es decir, si continuamos bajando, seguramente nos encontraremos muchos más. Bien, ¿qué hago yo para ver si está saturado o no? Bien, lo que yo hago es entrar en las cuentas para ver si son de solo un producto y si siguen subiendo vídeos o tienen las tiendas activas. Para que, si esa cuenta ha intentado viralizar o ha viralizado y ya no está subiendo vídeos o ya no tiene la tienda activa, quiere decir que ya no estaba vendiendo tanto como antes o que no estaba vendiendo nada y ha decidido cerrar. Lo cual, la probabilidad de que esté saturado es alto porque ni esa persona que ya lo grababa lo está grabando. Y el siguiente ejemplo es, por ejemplo, con las retroconsolas, que ahora voy a dar un apunte muy importante, que es, como digo, que los productos no se saturan y ahora os voy a decir cómo identificarlo. Bien, retroconsolas, le doy a filtrar por más gustados, es decir, los que de alguna manera tienen más repercusión y podemos ver que hay un montón, diferentes consolas, pero un montón. Y dirás, vale, Marc, entonces, por lo que estás diciendo, aquí, en este ejemplo, las consolas están saturadas. No. Como he dicho, los productos no se saturan. Se satura el contenido, el enfoque de marketing, pero, pero, hay productos que sí que pueden llegar a saturarse. Y te explico qué tipo de productos son los que se saturan, que en este ejemplo serían las bolas de Saturno, las primeras que hemos visto. Tienes que pensar en el criterio de compra que tiene la gente para comprar ese producto. ¿Por qué lo compran? ¿Por qué lo quieren comprar? ¿Qué les ha llamado la atención? Bien, vamos con las bolas de Saturno. ¿Qué criterio de compra tienen? Ninguno. No tiene utilidad. Simplemente tiene efecto wow. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya se haya visto mucho, se haya visto en muchos vídeos, lo haya visto tanta gente, el efecto wow disminuye, porque si tú has visto algo 55 veces, ya no te causa efecto wow. La utilidad no la tiene como tal, porque sí, es una bolita y tal, pero no tiene utilidad como tal, y deja de vender, porque el efecto wow era lo único que potenciaba las ventas de ese producto. Entonces, el producto sigue interesando, pero tienes que volver a causar efecto wow. Y grabar diferente las bolas de Saturno a como ya se graban es muy complicado, porque solo sirven para eso. Solo se pueden grabar de esa manera, de una forma eficiente. Por lo tanto, se satura, no el producto, sino el contenido, debido a que no tiene utilidad a nivel compra. Ahora bien, dirás, vale Mar, pero entonces, ¿se saturan o no se saturan? Bien, las consolas, que es el segundo ejemplo, no se van a saturar nunca. Dirás, hombre Mar, ¿cómo que no? Si he visto 10.000 cuentas, como acabas de enseñar, hay un montón de cuentas más, pero es imposible. Vale, vamos a pensar en la interacción de compra, en pensamiento de compra. ¿Es útil? Sí. ¿Aunque no tenga efecto wow, sigue siendo útil? Sí. Bien, si tiene utilidad, siempre te lo van a comprar. Las toallas no tienen efecto wow. Las toallas están muy vistas. Las toallas se siguen vendiendo en todos los países, todos los días, a todas horas. Y tú no por ver en 55 tiendas, toallas, dicen, yo no vendo toallas porque está saturado. No, no está saturado, es útil y la gente lo compra. ¿Por qué? Porque tiene utilidad, no importa que esté muy visto. Entonces, para detectar, para determinar si un producto está saturado, no, piensa en por qué lo está comprando la gente. ¿Por qué compraba la gente las bolas de Saturno? Compraba la gente las bolas de Saturno porque era muy bonito de ver en el vídeo y podría quedar bien en su habitación, en su comedor o a nivel decoración. ¿Pero por qué? Porque lo estaba viendo muy bonito, no porque tuviese utilidad real. Bien, si yo ya le quito ese efecto wow, lo grabo igual de bien, pero lo enseño en el mismo contexto, en el mismo fondo, lo enseño más o menos igual, la gente me lo va a querer seguir comprando. Perdón que lo he dicho muy mal. Pues puede ser que sí, puede ser que no, pero me la estoy jugando. Bien, saturado. Ahora bien, ¿por qué me va a comprar a mí la gente una consola? Porque quiere jugar, porque es diversión, porque es nostálgico, porque es tal. Vale, si se ha visto mucho ese producto, todos los efectos que causa la gente dejan de causar efecto. No, no, se siguen divirtiendo, sigue siendo útil, sigue siendo nostálgico. Vale, pues entonces no se deja de vender nunca. Simplemente tienes que adaptar tu contenido a hacer algo diferente a los demás, pero el producto no está saturado. Entonces, la mejor manera es ver muchos vídeos y determinar, pensar, que de esto trata la vida, de pensar por qué está comprando la gente el producto y ver si solo tiene efecto wow o tiene utilidad. Los productos útiles siempre venden. Y si no estás vendiendo es porque tienes que cambiar el enfoque de marketing, tienes que enseñar de una manera distinta, porque lo que se satura es el contenido sobre todo. El siguiente punto, y es uno de los más importantes y los que no se pueden comprar, no se pueden trabajar como tal, es el tiempo. Para tú saber qué producto se satura, qué producto no se satura, qué producto sigue funcionando y qué producto es útil o no es útil, y cómo saber cómo piensa la gente, eso te lo da el tiempo. Eso te lo da la experiencia, que es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Tú no puedes estar dos meses en un negocio y pretender controlar todo el mercado y saber qué productos venden, qué no venden, qué tal, es imposible. ¿Por qué? Este es el problema hoy en día de la sociedad, que hace dos meses una cosa, luego se va otros dos meses a otra, y así nunca puedes perfeccionar nada, no puedes ser experto de nada en dos meses. Entonces tienes que darle tiempo. Yo, con el tiempo que llevo, la de cosas que he visto, la de cosas que veo, cuando veo un producto nuevo, yo por ejemplo las bolas de Saturno sabía que se iban a saturar los cinco o seis meses. Dirás, sí, claro, Mar, ¿qué eres? ¿Adivino qué? No, pero porque ya había visto dos productos parecidos del mismo nicho, que habían viralizado antes y les había pasado eso. Y yo todo eso no lo sabía por conocimiento de que soy súper listo, lo sabía porque llevo mucho tiempo en esto. Al igual que me pasó con el otro, con el otro y con el otro. Y al igual que con la consola, dije, esto no se va a saturar nunca. Que, lo he dicho muchas veces por otros lados, pero lo voy a decir aquí, me arrepiento mucho de haber enseñado la consola en YouTube porque la podría haber alargado un poco más. Pero bueno, no pasa nada, de los errores se aprende, pero hay productos que no se saturan nunca. Entonces, el tiempo te lo dice, no lo dice un curso o no un curso. O verte un vídeo de YouTube o no vértelo. Bueno, verte este sí porque está para eso, pero me explico. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Tienes que darle tiempo a las cosas, para adquirir ese conocimiento, para saber ver las cosas a futuro. Es muy importante y es una de las cosas que yo más valoro y con lo que más dinero hago, gracias a la experiencia que he agarrado con el tiempo. El siguiente punto, aunque es de pago, es trackear las tiendas activas de ese producto. Un ejemplo, si buscas 17 vídeos de la consola, entras dentro, si siguen subiendo vídeos y siguen teniendo la cuenta activa, te vas a ShopHunter o a Dropship.io y trackeas, es decir, pones la web para ver si está vendiendo. Ahora bien, es de pago. Son 50 euros ShopHunter y 30 creo Dropship. Pero, no te lo voy a enseñar porque creo que no es necesario. En ShopHunter, si tú vas y le das a crear cuenta, haces un correo temporal, pones en Google correos temporales y te creas una cuenta con ese correo, te da tres trackeos gratis. Después de trackearlo no te deja más porque tienes que pagar, cierras sesión con otro correo temporal, vuelves a hacer y tienes tres, tres. Es un poco follón, ya, pero es que es gratis. Entonces, si esa cuenta sigue subiendo vídeos y sigue vendiendo, el producto está dando dinero, lo cual saturado no está. Lo único que tendrías que hacer es grabarlo igual, lo mejor que esa persona y tener una web igual o mejor que esa persona y punto. No pienses, no, es que como ya lo está vendiendo, está saturado. No, si vende, vende y punto. Y por último, que es lo más importante para saber si un producto está saturado o no, es dejar de guiarte por tu intuición o tu opinión. Porque esto lo veo, pero vamos, o sea, es que por todo el lado de, Mark, es que ese producto no lo quiero coger porque es que ya lo he visto mucho. Ya, pero has pasado todos estos filtros. Ah, Mark, es que yo no sabía ni que estos filtros existían. Claro, porque estás dando tu opinión según lo que sabes. Y ahora mismo tu conocimiento no es muy elevado porque aún no ganas dinero. Entonces, tienes que pensar con lógica. No te guíes por tus emociones, por lo que tú crees. Analiza los datos. Pasa estos filtros. Oye, vale, ¿este producto es útil? Sí. ¿Le podría grabar un enfoque diferente de marketing para diferenciarme un poco? Sí. Ok, ¿siguen subiendo vídeos? No del todo. Vale, no pasa nada. Pero yo sigo interesando o puedo hacer que a la gente le interese porque es un producto útil como las toallas, como te he dicho, o las consolas. Sí, vale, pues lo pruebo. ¿Por qué? Porque si un producto útil y lo enseñas de una buena manera, te lo van a comprar porque es útil. Ahora bien, vale, he encontrado las bolas de Saturno. Vale, he visto 300.000 cuentas. Ya no están subiendo vídeos. Es un producto que cuando pierde el efecto wow ya no tiene una utilidad porque es simplemente una bola con luz. Es decir, utilidad, justicia. Igual que los spinners o los antiestrés. Son productos de un recorrido muy corto. Porque, un ejemplo, el spinner este que daba vueltas, que era como un boli, una vez pierde el efecto wow, es un boli o un spinner que te vale 5 euros en el paqui. ¿Sabes? Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, una vez pierde el efecto wow, deja de vender. Es un producto de un recorrido corto. La gente dice, Mark, es que con dropshipping siempre tienes que estar cambiando de productos. Claro, si coges productos de mierda, sí. Que tampoco es malo porque si te dan 100.000 euros, producto de mierda, ¿sabes? Entonces, estos son los filtros que yo utilizo para saber si está saturado o no. Cuando miro el contenido, luego pienso en la lógica, por decirlo de alguna manera. Es decir, en el criterio de compra de la gente, ¿por qué me compraría este producto? Sigue teniendo utilidad. Ojo, utilidad real. No, Mark, es que es útil las bolas de Saturno porque son de decoración. Esto no es utilidad. No le soluciona la vida a nadie. No le soluciona ningún problema a nadie. En cambio, jugar sí que despierta una emoción en esa persona con los juegos nostálgicos. Sí que mata el tiempo muerto de las personas, del autobús, de estar en casa, de no querer pensar en sus problemas. Es decir, soluciona problemas de una manera u otra, pero soluciona problemas. Las bolas de Saturno, en decoración, no soluciona ningún problema. No tiene utilidad real de solvencia. Luego, si puedes, traquea las tiendas. Luego, también, como digo, no te guíes por tus emociones, por si te gusta o no te gusta, por si es tu opinión de que lo has visto mucho. Céntrate en esto y verás como la mayoría de productos que creías que estaban saturados no lo están. Lo que sí que te diré es que le des tiempo a las cosas. Que no quieras todo de hoy para mañana porque las cosas rápidas no existen. Eso es una falsa creencia que se han montado por las redes sociales. Las cosas llevan tiempo. Ganar dinero lleva tiempo. Aprender de un negocio lleva tiempo porque tú no puedes pretender aprender a ser mecánico con tres horas de clase. No tiene ningún sentido. Necesitas estudiar durante varios años o tiempo, luego hacer prácticas, luego trabajar y luego ir viendo problemas para saber solucionarlos. Y ahí es cuando vas aprendiendo. ¿Por qué? Por el tiempo. No tengáis prisa. Ahora bien, también te voy a decir que yo todo este tiempo, todo este aprendizaje, todo esto que te estoy contando, yo ya lo he vivido y ya lo he pasado. Es decir, de alguna manera, yo ya sé todo esto. Ya lo sé, por eso te lo estoy aquí compartiendo. Y mis alumnos se aprovechan de ello porque me pasan los productos y me dicen, Marc, ¿qué opinas de esto? Y yo le digo, no, este no, porque está saturado de verdad. Este sí, este ten cuidado con esto. Y se benefician de mi tiempo, que para eso tengo la formación. Es decir, yo en mi formación explico paso a paso a cómo hacerlo todo. Doy más de 300 vídeos con un montón de módulos donde enseño a grabar, buscar productos, entender los algoritmos, las cuentas, los vídeos, buscar productos, perdón, encontrar proveedores, vender en Estados Unidos, atención al cliente, módulos de fiscalidad. Lo enseño todo. Pero no solo eso, sino que hago dos llamadas a la semana grupales y doy seguimiento diario por WhatsApp, que me pueden mandar productos. Me mandan 20 productos, Marc, ¿qué opinas de este? ¿Qué lo he visto en TikTok? ¿Qué lo he visto en Instagram? ¿Qué opinas de este? ¿Qué lo he encontrado en el Express? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Y yo le digo, hey, ten cuidado con este que está saturado. Oye, este sí que está bastante bien, está funcionando bien, está vendiendo, cógelo. Oye, este ten cuidado porque da este problema. Oye, este lo tendrías que grabar así para que no tengas el problema que tuvo esta persona con este vídeo. Es decir, les vuelco mi experiencia para que ahorrarles el tiempo, el gasto de dinero, la inversión y que consigan las cosas mucho antes. Aunque, como siempre digo y lo voy a volver a repetir hasta el día que me muera, yo no garantizo tener resultados. Yo no garantizo que ganéis dinero porque no depende de mí. Si luego tú no me pasas productos, yo no tengo nada que hacer. Si luego tú no grabas, como yo te digo, no tengo nada que hacer. Si luego tú al mes y medio te has cansado y lo dejas, yo no tengo nada que hacer. Lo que sí que te garantizo es que lo aprenderás todo, paso a paso de mi mano, todo. Y sin darte mucho más la chapa, si quieres aprender a hacerlo todo como te digo, lo tienes en el primer enlace en la descripción, que ahí tienes el enlace a mi formación más mentoría que otra cosa, y decirte que tengo plazas financiadas aún abiertas, aún quedan unas pocas, y si quieres pagar la formación a plazos para no desembolsar ese dinero de golpe, escríbeme por Instagram, que lo tienes aquí, donde lo estás viendo aquí, o en el enlace también, es decir, en la descripción, y ahí te diré si aún quedan plazas y te mandaré el enlace para que puedas acceder, para que no desembolses el dinero de golpe. Perdón por la chapa, no quería aburriros, simplemente quería hacer un vídeo de utilidad, como hago siempre, y lo que sí que te pido es que nos veamos en el siguiente. Chao.